Hola, hoy vamos a hablar de un tratamiento para la zona de la papada, no sólo para la zona de la papada sino también para esta zonita de aquí que a veces hay acúmulos de grasa, como decía el otro de una paciente muy graciosa, la zona de las cocochas que se acumula aquí. Antes sólo podíamos usar la cirugía, ahora contamos con un tratamiento que es el Aqualis, gracias al cual vamos a poder deshacer grasas localizadas sin tener que pasar por el quirófano. El Aqualis es un medicamento soluble al cual añadimos unas gotitas de anestesia y vamos a poner una pequeña dosis en el caso de ella, en esta zonita tan fea que se nos marca aquí, ya tiene la cara bien, pero vamos a tratar ese poquito ahí. Es un tratamiento revolucionario porque es un tratamiento local, totalmente ambulatorio, que sólo va a necesitar luego una mentonera para irte a casa porque se te inflama un poquito, en tres días ha bajado y en menos de un mes estás librado de la papadita, incluso de estos acúmulos de grasa aquí, sin pasar por el quirófano. Empezamos, voy a cargar el Aqualis en una jeringa normal y corriente, lo cargamos aquí y con una aguja finísima. Se utilizan de varios tipos, hay agujas más largas, en el caso de la cara usamos unas agujas finas, 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 largas pero muy finas para depositar el Aqualis allí. Vamos a coger una gasita, ya la hemos limpiado y, como veis, cogemos aquí este pegotín y introducimos aquí el Aqualis. Vamos soltando esta solución, una solución muy líquida con lo cual se trabaja muy bien. La voy soltando, no duele, escuece un poquito pero ya os digo que se pone un poquito de anestesia que ya he puesto yo. Vamos aquí soltando, dejamos. Veis que normalmente se abulta un poquito porque, claro, estamos dejando una medicación para que quede aquí acumulada y luego eso se va a reabsorber y se va a eliminar toda la grasa. Esto se puede utilizar en cualquier zona de acúmulo de grasa del cuerpo. En este caso, con esta aguja tan finita tratamos la papada. Incluso ella aquí a veces, que tiene acúmulos de grasa, metemos un poquito y eso se va deshaciendo. Efectos secundarios, hematomas, no suele haber porque la aguja es finísima. Lo que sí que tenéis que hacer siempre, y eso es vital, es poner una mentonera. Vamos repartiendo bien ahí para que no le quede nada de grasita. Se pone rojo, ya está. Veo que se ha quedado así abultado. Ponemos, en el caso de ella tiene poquito, normalmente se usa un vial, medio vial, es suficiente. Ponemos aquí ahora unas gotitas de una cremita antiinflamatoria, que ya veis que se pone rojo y así un poco de fotoprotección solar y luego ya ahora mismo, en cuanto se vaya ella, se va a poner una mentonera o una gasita. Lo ideal es una mentonera porque luego, aunque el acualice es un material que no te va a quedar, no va a haber flacidez, al contrario, produce como una retracción. Si tú llevas la mentonera, te vas a quitar todo el efecto de la inflamación y la molestia, con lo cual esto te lo haces un día o un jueves, un viernes, si tú quieres aprovechar el fin de semana y el lunes puedes ir al trabajo tranquilamente. Y si no trabajas por la semana, te lo haces por la semana y el fin de semana estás libre. Ya en otra ocasión, veremos otra zona. ¡Gracias!